Hola a todos y bienvenidos a Call of the Wild. Hoy vamos a cazar de todo un poquito, vamos a ver si encontramos también los lobos. Vi un legendario en un lago que hay un poquito más abajo, está el lago Javier. Vamos a cazar esta zona de aquí que es muy buena, todo este rincón, se encuentra todo tipo de animales. Ibices no se encuentran, solamente muflón ibérico. Veremos a ver si encontramos lobos y luego si nos acompaña el viento bajaremos para acá y si el viento viene zona sur. Si el viento viene hacia el sur haremos un viaje rápido hasta aquí, miraremos este lago y ya iremos subiendo de nuevo en esta dirección. Así que vamos al ataque. Estaban aquí los muflones también. Tres muy fácil, tres muy fácil. Un poquito a cosa, tres muy fácil. Lo que hemos hecho ha sido subir corriendo, porque como estaba dando el viento hacia el norte, y ahora ya podemos bajar dirección sureste. Y así un poco más calmadito seguir mirando. Ya. Bueno, he subido corriendo y ahora ya me voy a dejar caer a ver si vemos por aquí los animales. Se me ha faltado por ahí un par de corzos, los muflones también estaban ahí. Pero no he visto nada interesante. Por ahí acaba de ver un jabalí que se ha ido hacia abajo. Vamos a ver si se ha ido a apreciar. Vamos a por esa zona. Mira, está ahí, está ahí. Es una hembra. Ya no estoy escuchando. Ya no estoy escuchando. Dos menor. Dos menor. Porque es lo que nos puede dar oro o diamante, entonces de momento esto nos dejamos pasar. Bien, aquí vamos a ver que tenemos. Tenemos un 2 menor, 3 muy fácil, 2 menor, 2 menor. Bueno, me ha tocado volver a bajar. Cambio el viento. Esto ya no es muy buena, esta me gusta más. Vamos a ver. Gracias. Está en alerta, pero vamos a ver si vemos el macho. Trivial, trivial. Se ha hecho dormir. Vamos a tocar el reclamo para los ciervos. Vamos a ver cuánta está la mirada un suerte. Yo creo que estaba en alerta ahí. Sí, porque no los veo. Están ahí. Están ahí, a ver si quieren venir. Están como nerviosos. Ahí veo unos cuernos, aunque no parecen muy buenos. Ahí se ve otro, está un poco demasiado bueno. Ahí hay un macho y aquí tenemos el otro macho. Ahí hay un macho bueno. Es que cuernos. Ese macho sí me gusta, eh. Es muy difícil. Vamos a ver si esto pasa. Quiero que la me ha metido la cabeza justo cuando disparé. Sí, la hembra me ha metido la cabeza. ¡Su madre! Bueno, adelante hay una zona de árboles que nos podemos. Pilla. Pilla. ¡Ay, Rascayu! ¿Por qué metes la cabeza tú? Justo en el cuello. Ahí paró el tiro al macho que estábamos viendo. Pilla. 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 Gracias. Vale, estamos en este árbol, muy ocultos, tenemos buena visibilidad. Vamos a tocar el reclamo, a ver si quisiera venir los ciervos. Aunque están muy alerta, pero ya los estoy escuchando. Mira, 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 ese. Es eso que estamos buscando. Un día se lo van a ir por ahí abajo. Tenemos una. Ahí tenemos un macho. Otro macho, pero esos no son los que estamos buscando. El otro macho se ha quedado ahí. Ahí está el macho que estamos buscando. Ahora sí. Vale, debe tener doble pulmón. Ale, ala, 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 corran, corran. Ahí está. Bueno, ya tenemos un 7 muy difícil, seguramente sea un oro. Esta está marcada, creo que sí. Que corran bajas, ¿no? Dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, veintiséis puntas. Oro. Doble pulmón, pulmón, pulmón izquierdo. Qué cuerno más guapo. La verdad que está muy bien. Veinte puntas. Y había contado más. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once, doce. Tendrá más en un cuerno que en otro Dos, cuatro, seis Ocho, diez Ajá, si tiene más puntas en un cuerno que en el otro Pero bueno, ya nuestro primer orito Viene consecutivo, lo llevamos un poco bajo Pero está muy bien Ciento noventa y una Ok, listo Cuatro, fácil, ahí tenemos un oro Y además vamos buscando Un tres, un tres Vale, bueno, bueno, si estará más adelante Vamos a ver si podemos Verse cuatro fácil Tenemos otro oro de Muflan Estoy escuchando ¿Qué pasa si me ha salido de nada? ¿Qué pasa si me ha salido de nada? ¿Qué pasa si me ha salido de nada? Listo, otra horita, otra horita Aquí vamos a tiro hecho A ver si vemos algo interesante allí No, el tres que habíamos visto Ese cuerno no es nada No es nada Listo, ya tenemos el segundo oro La mítica La mítica La mítica, el que llamatito me ha aparecido algo Ahora sí, vamos con la mítica Aquí tenemos otra horita 145 por los pelos Por los pelos Pero El tiro ha sido Pulmón derecho Hígado, estómago Está perfecto No solo un jabalí Como he visto antes Oye arriba Aquí van los Muflones Muy fácil Muy fácil 5 media No, 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 no Un 5 media Eso puede ser un diamante Fácil Estamos viendo buenos animales por acá Y creo que ha muerto Sí ha muerto Este es el Muflón de antes Este es el de ahora Ah, tío Un oro Podría ser diamante Vamos a ver 5 media Desperdicio Vale, esto es un pequeño truco Yo no me acordaba bien Donde lo había disparado Impacto en órgano no vital No nos lo va a dar Es un pequeño truco Yo coloco el marcador Veo esta cruz Y junto con esta Entonces Normalmente No te alejas más de 10 metros 10-11 metros ¿Ves? De donde está la herida Para poderla encontrar rápido ¿No? Ah, qué pena Organo no vital Un 5 medio Muchacho Nada más gris Mira qué cuernos A ver Un diamante Un diamante Y le hemos dado un poquito atrás Es que iba corriendo el cabrón Ah, qué pena Qué hermoso, qué hermoso es Qué cuernos tiene, ¿no? Qué hermoso es Qué hermoso es Bueno, lo desecaremos Acabamos de tirar un diamante Acabamos de tirar un diamante